Como ven ustedes, estamos avanzando en un proyecto importante para Linares, desde luego para Jaén y también para Andalucía. Es el primer ramal ferroviario de transporte de mercancías que hace la Junta de Andalucía. ¿Y qué pretendemos con él? Pues fundamentalmente generar oportunidades para la mejora de la competitividad de las empresas, de las empresas que están instaladas en el parque industrial y a la vez que represente un incentivo para la localización de más empresas. ¿Por qué? Porque ciertamente los costes de las empresas tienen que ver también con la logística, con el transporte de mercancías y todo lo que represente avanzar en la mejora de los diferentes modos de transporte que se tienen que utilizar. Estamos hablando de mercados mundiales, ¿verdad? Hay que utilizar el transporte por carretera, el transporte ferroviario, el transporte marítimo. Bueno, pues esto nos conecta con la red ferroviaria general de interés del Estado y la red ferroviaria nos tiene que conectar con Algeciras, Bobadilla por un lado, con Madrid, París por otro y por lo tanto lo que estamos haciendo es introduciendo elementos que mejoran la competitividad de las empresas. Hemos colocado o ha colocado la empresa 9.718 traviesas y sobre ellas se están colocando ahora, como ustedes ven, los raíles. De manera que la previsión de finalización de la obra estará en torno al mes de diciembre y antes de que concluya esta obra vamos a tener también licitada el tramo que queda de enclavamiento para la conexión con la red ferroviaria de interés general del Estado en Badollano. De manera que de igual manera la penetración dentro del parque de Santana. En definitiva, lo que estamos haciendo es cumpliendo tal cual estaba programado los compromisos del gobierno de Andalucía y de su presidenta con Linares, con Jaén, de forma que estamos haciendo la tarea que más nos ocupa, que es generar oportunidades para el desarrollo económico y para el empleo. Ese es el objetivo fundamental del gobierno de Andalucía y todas las infraestructuras, en este caso de transporte terrestre, ferroviario o por carretera, tienen el objetivo precisamente de conducir a esa mejora de la competitividad de las empresas y, consecuentemente, de la ubicación en un territorio que tiene una red de comunicaciones por carretera y, en este caso, ferroviaria, que permite que las empresas puedan elegir, porque entienden que tienen ventaja competitiva, la ubicación en el parque industrial de Linares. En cuanto, hay otros temas en Linares que ustedes conocen, que forman parte de las obligaciones y de los compromisos del gobierno de Andalucía, la obra del ayuntamiento la tenemos en marcha, también a buen ritmo, y estamos trabajando, en definitiva, en esto que representa el compromiso del gobierno de Andalucía y de su presidenta con el futuro de Linares y con el futuro de Andalucía. Un momento fundamental, lo decía antes, porque estamos hablando de que las empresas, algunas ya que tienen actividad ferroviaria, instaladas en el parque, y las que pueden instalarse cuando vean que efectivamente tienen una ventaja en términos de capacidad de competir respecto a otras ubicaciones, yo creo que el mejor incentivo a la localización empresarial es este. A veces se le dan a las empresas un incentivo de un 10, un 15, un 20% de la inversión que realizan para que mejoren su competitividad, pero a la postre, si las condiciones donde están instaladas no lo permiten, ese incentivo se lo han comido en tres años y están en situación de desventaja respecto a otras. Una infraestructura como esta, lo que representa es una inversión pública, pero con alto nivel de retorno desde el punto de vista social, porque estamos hablando de mejorar y facilitar esa comunicación. Los mercados hoy ya no son mercados regionales ni nacionales, son mercados mundiales. La globalización ha generado estos mercados, tanto de lo que consumimos como de lo que producimos y exportamos, tenemos que dirigirnos al resto de Europa y al resto del mundo. Y eso significa que las cadenas logísticas que antes podían funcionar yendo solos por carretera de un punto de la península a otro, hoy tienen que manejar diferentes modos de transporte y combinarlos de forma inteligente. Para eso está, efectivamente, la combinación de la carretera, del ferrocarril, de los nodos logísticos que representa la estructura de centros logísticos que la Junta de Andalucía está proyectando, incluido el de Linares, y por tanto, cuando las empresas ven que tienen oportunidades, combinando los diferentes modos de transporte, de llegar a mercados mundiales o de incorporar para su producción, inputs que proceden de otros sitios, pues al final están viendo que efectivamente pueden reducir sus costes de producción en un determinado porcentaje. Y eso al final es competitiva de las empresas, consecuentemente empleo, que por eso decía que es el objetivo fundamental del Gobierno de Andalucía. En esta dirección yo estoy convencido que esto va a representar un punto de inflexión muy importante para el futuro del parque industrial y para la expectativa de ubicación de las empresas. ¿Hasta dónde llega exactamente? ¿Cuántos kilómetros son? Son seis kilómetros y medio los que estamos desarrollando en este momento y quedan dos trámites pequeños, el enclavamiento y la conexión con la red ferroviaria de interés en el Estado, en Badollano, y la penetración en el parque, que son en términos de longitud relativamente pequeños, pero en términos de inversión también significativos. Harán falta algo más de cinco millones para la obra de conexión con la red de ADIF y otros tantos para la penetración en el parque industrial, generando las condiciones óptimas para que las empresas puedan desenvolverse. ¿Pero eso se va a hacer después a continuación? Sí, sí, sí. Vamos a licitar... Esta obra tiene previsión de finalización antes del final de año, más o menos final de año, y antes de que finalice la obra estarán licitados los dos tramos que complementan, lógicamente, este ramado. Ha hecho falta tiempo, sí, todo tiene su ritmo, pero yo quiero señalar, en términos, lógicamente, de defensa del trabajo, yo creo que el trabajo notable que el Gobierno de Andalucía está haciendo en relación con la ciudad de Linares y con el resto de la provincia de Jaén. Es verdad que hay críticas por parte de todo el mundo, pero a aquellos que critican se les olvida que tienen muy poca legitimidad para la crítica. A mí me hubiese gustado que hubiese estado terminado antes. Pero en relación con este ramal, pues hay gente, por ejemplo, el Gobierno donde estuvo, Izquierda Unida, no se le ocurrió reanudar este ramal ferroviario. Tampoco escuché yo ninguna crítica por parte de ningún ámbito que dijera, ¿qué hacen ustedes? Tampoco se le ocurrió reanudar los trabajos para poner en marcha el puerto seco. El 2 de agosto del año 2017 diste yo una orden para que se iniciara el trabajo que permitiera la relación del proyecto de actuación de interés autonómico. Bueno, yo creo que para poder criticar con legitimidad las acciones del Gobierno, que sí actúa, hay que tener una hoja de servicio un poco más brillante de la que tienen algunos. Por lo tanto, yo creo que si hablamos del Partido Popular, ya no les digo, ¿no? A mí me cogió hace ya muchos años en el Congreso de los Diputados cuando la crisis de Santana y yo recuerdo las palabras del entonces señor Arenas y de sus acompañantes diciendo que este era un tema que no tenía nada que ver con la acción del Gobierno. Fue el Gobierno de Andalucía el que acabó mojándose hasta el fondo y asumiendo la responsabilidad íntegra. Por lo tanto, a un lado y a otro, al lado de la derecha y al lado de la izquierda, las críticas están colgadas del vacío, de la vacuidad, porque no hay ninguna crítica con fundamento que tenga que ver con lo que efectivamente el Gobierno de Andalucía en los tiempos, que la crisis no es ajena a cómo se han desarrollado las cosas, pero al final aquí estamos, estamos trabajando. Y hablamos de este ramal, hablamos del Ayuntamiento de Linares, la rehabilitación, hablamos de la universidad. Tuve el otro día la ocasión de estar con el rector viendo el campus. Hay pocas ciudades que tengan 60.000 habitantes que tengan un campus universitario como el que tiene Linares, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que problemas hay. Hay voluntad del Gobierno de meter el hombro para avanzar inequívocamente, los tenemos. Y el que tiene una posición crítica, esa es la libertad de todo el mundo, de hacer una crítica, tiene que tener también un cierto fundamento para que la crítica tenga legitimidad y racionalidad.